Retomamos el tema, nos vamos directamente a Harding Green, allí está el móvil de Gonzalo Fosianos. Gonzalo, ¿cuál es la situación frente a la casa de esta persona que fue acusada y denunciada por abusar de una pequeña de 6 años? Fernando, ¿cómo estás? Bueno, seguimos aquí en el lugar, aquí en Rubén Darío, al 3600. La gente que ya se va acercando hacia la casa del acusado, han arrojado algunas piedras hacia la vivienda de este hombre que está presuntamente acusado de haber abusado de esta chiquita de 6 años. Hablamos con los vecinos hace unos momentos, nos comentaban que la mujer, la esposa del hombre está en Chile, que no se había enterado de nada y que se enteró estando allí, porque fue a visitar justamente a sus hijos. Todos recordemos que tanto ella como el hombre que está acusado son de Chile, son oriundos del país trasandino. Bueno, la mujer está en Chile, al parecer lo que dijo, lo que comentó fue que si él es culpable, que lo detengan, le dijo una vecina. Y lo que por ahí más bronca da, o por ahí lo que más bronca daba a los vecinos justamente, era que van a romper la casa y se van a pintarla y la mujer no tiene nada que ver. Esto es lo que nos comentaban hace unos momentos. Bueno, lo que nos decían los vecinos, se han apostado, están aquí frente a la casa aplaudiendo. Vuelvo a repetir, tiraron recién algunas piedras, vamos a tratar de acercarnos a algún vecino para poder preguntarle. Permiso, permiso. Bueno, buenas tardes. Bueno, comentenos un poco la bronca seguramente, ¿no? Sí, sí, obviamente. Este tipo no merece vivir, una porquería este tipo. ¿Ya se sabía que el hombre era así, o sea que había tenido alguna actitud parecida a la que ocurrió? Y se sospechaba, pero nada concreto. No se sabía muy bien. Nos comentaron que la esposa estaba en Chile. ¿La esposa sabría algo? No te sabría decir, no te sabría decir, pero a este tipo se metió con criaturas, no puede ser. Y que encima de esto los respalden. No solamente la niña de 6 años dicen que habrían pasado más veces. Ah, no tengo idea. No te sabría decir. Pero la bronca acá de la justicia, eso es lo que están ahí, que lo curen. Curen a un violador. Gracias. Gracias. Bueno, la bronca, ¿no? La bronca, obviamente, de los vecinos. Vamos a intentar recabar algún otro testimonio de la gente del barrio de Villas Grande. Y permiso, le pregunto, seguramente la bronca por lo que ha hecho este hombre, ¿no? Mira, yo me enteré recién y por lo que me dicen los vecinos, la mujer no está, el hombre se ha ido al de acá. ¿Por qué vinieron? ¿Por qué no lo agarraron enseguida ese mismo día? ¿Usted lo conocía al hombre? No, no lo conozco, pero lo he visto de vista. ¿Por qué no lo agarraron ese primer día? ¿Por qué vienen hoy a hacer quilombo? Romperle la casa a la mujer, no tiene nada que ver la mujer. El tipo hay que agarrarlo. Y en el mismo día lo tenés que haber agarrado. Acá hay falta de problema de la autoridad, me parece, ¿no? ¿Qué dice usted? Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, lo mismo, lo que comentábamos recién nosotros. La gente se enoja un poco porque han tirado piedras, porque quieren romper la casa de las personas. Y bueno, en realidad, la mujer no tiene nada que ver, según cuentan los vecinos. Bueno, allí está la justicia. Vamos a intentar acercarnos ahora en unos momentos, cuando nuestros compañeros terminen, o nuestros colegas en realidad terminen, para charlar un poco con la gente de la autoridad, a ver qué opinan, qué dicen, qué es lo que va a ocurrir justamente en cuanto a la situación legal de este hombre. Voy a intentar acercarme para ver qué es lo que está hablando este hombre. Unos segundos. Para ver qué es lo que está diciendo. Unos segunditos nomás. Sí, perdón, molestamos un segundo. Bueno, simplemente saber cuál es la situación procesal de este hombre ahora. En cuanto a la situación procesal, no tengo para responderle porque no he participado de la causa. Sabemos que está hecha la denuncia, que hay intervención, obviamente, de la Fijería Especializada. Lo concreto, que en el lugar no hay ningún morador en esta vivienda. Sabíamos de que algunos vecinos se iban a juntar para expresar este descontento con el vecino. Así que, bueno, concurrimos acá para intentar evitar cualquier desmán. ¿Había tenido una denuncia previa a este hombre? ¿Es la primera? En cuanto a detalles de antecedentes, etcétera, no tengo precisiones, así que me gustaría no cometer algún error y hablar de situaciones que no conozco. Alejandro, la cuestión ahora es, bueno, qué va a ocurrir con este hombre, vuelvo a repetirte, ¿no? Va a ser detenido. ¿Por qué tarda tanto? Es la queja de los vecinos. Sí, al no conocer los avances de la causa en sí, por ahí esas respuestas podrían brindarlas en otro ámbito. Seguramente el fiscal que está al mando de la investigación tendrá más elementos que yo para poder informarle eso. Perfecto, gracias. Hasta luego. Pasada entonces la palabra de Alejandro Barreto, comisario, ¿sí? Bueno, comentando un poco las precisiones, en realidad no tantas que hay, ¿no? Hay que esperar ahora a que el hombre sea identificado y después allí la DDI podrá proceder a la detención de este hombre de 68 años acusado. De espaldas la casa, un móvil policial que está custodiando justamente la vivienda de este hombre. Los vecinos en frente, vuelvo a repetir, arrancaron, arrojaron algunas piedras hace unos instantes, pero ahora pareciera tranquila la cuestión, simplemente con aplausos o con alguna que otra botella, haciendo un poco más de ruido, pero así se está manifestando la gente frente a la casa de este hombre que ha sido acusado de abuso y violación. Claro, el tema Gonzalo, ¿cómo se le explica a toda la gente que no tiene tanto conocimiento desde el punto de vista legal de que esta persona aún no tiene por ahí, o no existen pruebas, no se ha avanzado en la causa, no se han tomado declaraciones y no hay por ahí elementos para ir a detenerlo? No fue un delito en flagrancia, no se lo encontró en una situación comprometida. Entonces, bueno, legalmente hoy por hoy no hay elementos como para que esta persona esté en Telerrejas. Ahora tampoco nadie puede asegurar que no se escape o que no se profugue. Veremos cómo sigue esto, lo claro es que estás apostado así, cualquier novedad tenés prioridad para ver cómo sigue esta historia en el escrache que le hacen a un presunto violador a Jane Harding Green. Gracias Gonzalo, hasta luego.